Hey muy buenas a todos chicos a bienvenidos una vez más al canal de RikFootball el día de hoy que una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de las chivas y es que el día de hoy tenemos la noticia de que Miguel Ponce estaría de regreso en el equipo del Guadalajara si una vez más estaría con el equipo de las chivas tras terminar el periodo de préstamo con el equipo del Necaxa y es que bien dentro del equipo de Necaxa de los Rayos este jugador ya no entra dentro de sus planes a lo cual tendría que regresar a chivas a lo cual ante todo esto tendría que pelearse el puesto con el lateral izquierdo Edwin Hernández mejor conocido como el Aris Hernández y es que bien este jugador podría tener un poco de suerte pues bien Aris se rumoraba que a lo largo del periodo de transferencias dejaría al equipo de chivas para emigrar a un club de un poco más de categoría y es que bien este jugador es bastante rápido es un jugador muy corpulento que puede funcionar muy bien de los laterales incluso en el medio campo lograron utilizarlo algunas veces distintos técnicos de las chivas pero vendría muy bien porque jugaría el mundial de clubes y si da una muy buena actuación ¿por qué no emigrar dentro de una temporada más a un mejor club? así que bueno chicos hasta aquí la noticia del día de hoy espero les haya gustado no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos esto fue Rich Football, hasta luego